Dolor tendré que sentir si algún día me olvidaras y condenado a sufrir en la soledad quedaras porque a ti te quiero tanto tanto pero tanto amor que me quedaría un dolor que no acabaría con llanto que me quedaría un dolor que no acabaría con llanto solo quiero que tú estés toda la vida a mi lado yo siempre te he recordado como la primera vez dolor tendré que sentir si algún día me olvidaras y condenado a sufrir en la soledad quedaras porque a ti te quiero tanto tanto pero tanto amor que me quedaría un dolor que no acabaría con llanto solo quiero que tú estés toda la vida a mi lado yo siempre te he recordado como la primera vez dolor tendré que sentir si algún día me olvidaras y condenado a sufrir en la soledad quedaras porque a ti te quiero tanto tanto pero tanto amor que me quedaría un dolor que no acabaría con llanto que me quedaría un dolor que no acabaría con llanto oh、 oh, 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 oh oh, oh, oh. Gracias por ver el video